Música Ay dios mio que estoy mirando Hola soy MpRiady y pues en este caso pues Vamos a realizar un video No se si se va a subir hoy dia O se va a subir mañana O se va a subir un mes, o se va a subir un año Pero bueno Hoy estamos con un temazo Original Original Entre comillas Venga ya lo han hecho en serio Bueno pues En este caso pues vamos a reaccionar A un juego que pues Guitar ha realizado Y que pues se ha tomado mucho mas Tiempo de realizar Y pues no fue Como el de ACEN que según el Estaba mal optimizado y todo ese tipo De cosas y que bueno Pues vamos a comenzar, vamos a ver esto de configuraciones Que se esta Que se esta cosa A ver Progress bar Wow Ay ahora si gracias A ver a ver Música pues Voy a ponerla aquí Porque seguro hay música con copyright Y esto lo pondré un poquito mas bajo Así que bueno Así que bueno Lo pondré aquí Y lo pondré aquí Venga pues bueno Ya no perdamos mas el tiempo Y bueno pues Voy a probarlo de una vez por todas ¿Cuántos niveles hay? Ah Míralo Solo hay tres niveles Ok Pam Bueno Es lo típico ¿No? Wow Pero que soy tan bueno aquí Creo Oh No 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 Uf 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 Casi me caigo A ver A ver Yo ya conozco el juego original Así que Así que ya se de que trataría esto Trataría de lo mismo Solo que mas difícil Ah A ver a ver a ver A ver a ver No 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 Oh Casi se No Me acuerdo que me completé El primer nivel del de Asen original En Me acuerdo que la primera vez Que me lo completé Creo que me cargué 50 intentos No me acuerdo Bueno Oh Una estrella Una estrella No En serio Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A ver a ver a ver A ver Ya empezamos Me acuerdo de esto Porque No lo he visto en ningún video Sino que ahorita mismo Ya estoy entendiendo Mucho mas rápido Soy yo un dios Así que vamos a ver 20 Vale vale Me quedo en 20 No Intento número 5 Vale Por favor No me digas que todo el video va a tratar Del primer nivel Si es así Me voy a morir Y la lava crece Vale Sam 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 Ah Ah Eh Vale Ya estoy viéndole el truco Ah Ahí está Aquí salto Aquí salto Aquí salto Aquí salto Oh Llegamos aquí Aquí jamás he llegado Salta 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 Pero Que dios soy aquí A ver Vamos a ver No Ya perdí lo dios Ah no no Bueno Llevo 30% Que tan largo es esto Vale Que largo es esto A ver A ver A ver Aquí salta Aquí salta Aquí de vuelta Checkpoint Bueno no es checkpoint Sino que es No se que es Vale Oh Uff Vale Estoy pillándole Muy bien El truco Tengo que estar Muy al filito De la muerte Para Y para luego saltar Un momento Ah vale Eh 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 No 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 49% Oye Pero que complicado es esto Que complicado es este juego Vale Me estoy Me estoy aburriendo A ver A ver A ver A ver Uff O sea A partir del A partir del tercer nivel Ya empieza lo chungo Ya empieza lo Lo jodido Vamos a ver Eh Vamos a ver Nivel 3 A ver Nivel 3 Nivel 3 Si bruto A ver A ver A ver Que cosas En nivel 3 Ya es Que 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 Ala La música De Ultimate Face No Eso no quería Eso no quería Ah Gracias Que Una cosa Una cosa Que ya me acabo Que me acabo De enterar Es que no está No estaba Eh No está El El Bu Ese Ese sonidito Cuando Cuando te mueres O sea O sea Ya no Bueno Bueno El salto Esto No Eso no quería Oh 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 Eso Eso no quería No 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 Vale Vale Voy a ir a nivel 2 Voy a ir un poquito Menos Voy a ir un poquito Menos adelante Empieza ya Lo chungo Estas cosas Matan al Querido A la querida y hermosa Espinita Ah vale Vale Pero que lo estoy entendiendo Bastante bien Vale Esto es lo mismo que el juego original Solo que mucho más complicado ¿Complicado? Mejor dicho, esto es para las personas Que llevan, yo que sé No, no sé Ah, la música del Deception Die Música que es Bonita Una música bonita No sé, pero que He escuchado y yo dije Wow, la música de Deception Die Me morí A ver, a ver, a ver Bam Bueno O sea, ya empezando el primer nivel Ya empieza lo chungo O así también era en el juego original Vale, no me importa la estrellita Y si el nivel se completa Se completa Pues agarrando todas las estrellas Y que yo me voy a liar entero A ver Me gusta cuando Tu tocas un bloque Y pues ese bloque Y pues los bordes del bloque Que tocas se iluminan A mi me encanta eso O sea, aquí Ya están hasta esas cosas Esas cosas aparecían en el nivel 4 Del de Asen original Si no me acuerdo Si me acuerdo, claro A ver, a ver, a ver Vale, no me acuerdo que porcentaje es todo Me quedo hipnotizado ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí está ¿Qué? Ahí está, gracias Uf ¡Venga, no! ¡No! ¡No! No, eso no quería ¿Por qué? No Ya, vale Juego de moneda A ver, a ver Y lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado este video Espero que les haya entretenido Y si no Y si no, pues Te marco No, mentira Me mandas like Y lo compartes Y suscríbete a este canal Ya que subo video Eh... No me acuerdo Ah, ya Todos los días Y pues en este caso Pues vamos A terminar El video Adiós ¡Pam! ¡Pam!